Marco Magdaleno de Respuesta Deportiva hace un análisis de lo que pasó esta jornada hoy. ¿Cómo viste a Djokovic? ¿Cómo viste a Nadal? Mira, Djokovic lo vi en el primer set muy bien. Ahora, es alguien que se va construyendo a lo largo del partido. No veo que se haya esforzado tanto, pero sí vimos a una primera ronda muy fuerte, que quizá él no se lo esperaba. Nos sacó un poco, un par de puntos, pero finalmente retomó. O sea, la grandeza de Djokovic es... ¿Y quién quieres que gane? ¿Y Nadal cómo lo viste? ¿Sobrado? Nadal lo veo como siempre, es como un toro, como bien lo sabemos. Pero creo que Djokovic se va a ir construyendo a lo largo del torneo. Y yo en lo personal voy con Djokovic. Yo también, yo también.